Bienvenidos al Máster de FSI para entrenadores de fútbol. Mi nombre es Víctor Sánchez, dejadme que os presente un poquito quién soy. Yo me he formado como entrenador en España, por una parte en la universidad, estudiando ciencias de la actividad física y el deporte, y paralelamente por la Real Federación Española de Fútbol, obteniendo el certificado UEFA PRO. He tenido la buena suerte de trabajar en canteras como el Real Club Deportivo Español o por siete temporadas en el FC Barcelona, desarrollando tareas de entrenador y también de analista y de formador en la metodología del club, tanto en el fútbol formativo como en el profesional. Y luego he tenido la gran suerte de poderme incorporar a un staff profesional pasando por equipos como el Maccabi de Tel Aviv en Israel, el Basilea en Suiza, la Fiorentina en Italia, el Tianjin-Chanjiang en China o el Girondins de Bordeaux en Francia. ¿Qué os vengo a presentar? Os vengo a presentar un curso creo que único, creo que exclusivo por su calidad en el profesorado y en su contenido. Sobre todo lo que os puede ofrecer este curso es que a todos nosotros como entrenadores se nos abra un poco la mente y tengamos claro que podemos llegar al éxito desde muchos caminos y poder sacar las frases que nos limitan y que nos dicen que las cosas siempre se han hecho de una manera. ¿Para quién va dirigido este curso? Para todo aquel que tenga inquietud por seguir formándose como entrenador. para entrenadores profesionales que puedan ver otros puntos de vista de mano de profesionales que están en los mejores clubes del mundo, para aquel entrenador que está entre el profesionalismo y el semiprofesionalismo y quiere seguir aportando un poquito más a su conocimiento diario y para aquel que se está acabando de formar y que quiere entrar en este mundo del entrenador que sin duda es fascinante. El curso es muy fácil de seguir porque lo tenéis en una plataforma online en la que podéis disfrutar de él en cualquier momento, cuando podáis en vuestro día a día y además con un formato que os permitirá consumir el producto en pequeños trozos para no tener que estar muy pendiente de dedicarle todo un día a estas formaciones. Tenemos una parte en el curso, creo que interesantísima, que es una parte de conversaciones y entrevistas con, os diría que iconos mundiales tanto como con jugadores en activo, ex jugadores, jugadoras, entrenadores, ex entrenadores, directores deportivos, personas que os pueden dar con su experiencia y sus anécdotas y sus respuestas una visión que seguro nos dejará indiferentes. El curso os puede ayudar a que vuestra formación como entrenadores dé un salto en calidad, sobre todo que no paréis de hacerles preguntas, que creo que es lo más importante para seguir progresando y solo espero que podáis disfrutar del curso la mitad de lo que he disfrutado yo pudiendo ser el director académico de este. Os veo en FSI. Para yo poder decidir tengo que comprender el juego, tengo que saber, tengo que encontrar. Creo que es muy importante tener una idea de cómo quieres jugar el juego y creo que lo llamaría tu estilo de juego. Has d'intentar transmitir las ideas que tienes tú y convencer los teos jugadores de que, d'aquella manera, aconseguirem l'èxit o arribaremos más aviat a l'èxit. El equipo crea en tus ideas, crea en tu discurso, crea en ti como humano, como entrenador y te siga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!